Donde quiera que me ven, yo quiero desmentirle a la policía, que no fue que ellos me agarraron en una guagua, ningún operativo, yo iba para un solar que yo tengo con un compañero, para hacer un negocio, porque yo tengo dinero, que la mujer mía lo cogió prestado para yo salir de la casa, entonces antinarcóticos, donde quiera que me ven a mí, me quiere poner droga, yo no vendo droga, yo lo que quiero es que yo le venda droga a ellos, tu me entiendes, yo no quiero, yo no jodo con droga, no, yo no vendía droga, vieja, yo no vendía droga, donde quiera que me ven, yo voy para el solar, ellos me tiran en un carro gris, oye yo iba con otra persona, claro, que tome caite en el asunto, si incluso a mí me dijeron que yo me andaban buscando el viernes, yo me lo aparecí allá al cuartel, y fui donde el fiscal, donde el fiscal que estaba de turno, y me dijeron que me estuvieran tranquilo, y al otro día, el sábado, me echan mano, y me ponen esa cantidad de droga, ¿eh? A cada rato, donde quiera que me ven, se me tiran.